El presidente de la Asociación de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Distrito Sonora, el ingeniero Ramón Luna Espinosa, está conmigo esta tarde. ¿Cómo estás, ingeniero? Bienvenido. Sergio, muy buenas tardes. Muchas gracias. Todo muy bien y gracias por el tiempo. Al contrario, yo agradecido que hayas podido venir para platicarle a nuestra audiencia de los detalles de este segundo seminario futuro de la minería, que se va a desarrollar el viernes próximo, ¿no? Sí, próximo viernes 19 de mayo, ahí en Expo Forum, a partir de las 9 de la mañana, los vamos a estar esperando. Es un evento organizado por nosotros los mineros, pero es un evento que está enfocado a toda la comunidad. Mineros, profesionistas de cualquier industria, público en general, medios de comunicación, va a estar muy interesante temas que nos van a educar acerca de lo que es nuestra industria y lo que está pasando, así es que los esperamos. ¿Y cuál es el programa? ¿Empiezan temprano, hasta la tarde? Todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tenemos 10 ponencias, 2 conversatorios. Va a estar muy interesante porque no estamos hablando solamente mineros. Estamos hablando un grupo de profesionistas, hay empresarios, hay comunicadores, hay gente de la industria minera. Está muy variado, o sea, estamos trayendo de los 10 conferencistas que tenemos solamente 3 mineros y todos los demás, los otros 7, es gente que no se dedica a la minería, pero que está relacionada de una u otra manera con la industria. Bien, este es un foro abierto a la sociedad civil. No es un foro de entre para mineros. No, lo que necesitamos, lo que queremos es abrirnos a la sociedad civil y que toda la sociedad civil se dé cuenta de lo que se trata de esta industria y lo que hacemos. Bien, ese es un buen punto, ¿sabes? Porque luego uno tiende a hacer eso, no nada más los mineros. De repente estamos así como que hablando frente al espejo, ¿no? Claro. Hablándonos a nosotros mismos y no hacer caso. Y no nos sirve nada convencernos a nosotros. Nosotros estamos súper convencidos de lo que es bueno que es nuestra industria, pero tenemos que sociabilizar y hablar hacia afuera. Sí, es un buen punto ese. Entonces, bueno, ¿podrán ir profesionistas, podrán ir estudiantes, podrán ir empresarios, comerciantes, académicos y demás? Quien guste ir, los vamos a estar esperando. El registro está en línea en nuestras redes sociales de la Asociación de Ingenieros en Minas, Meteorologistas y Geólogos de México. Distrito Sonora, ahí lo pueden encontrar, registrarse. El cupo sí será limitado porque el aforo de Expoforum nos da para 250 personas, pero ahí los esperamos a todos los interesados. Y bueno, pues agradecerte la invitación, lo que a mí me toca, porque me va a tocar estar ahí. Claro que sí, tú eres uno de los participantes en nuestros conversatorios. Vamos a estar ahí por la tarde, nos va a tocar estar compartiendo ahí también con dos grandes comunicadores, ¿no? El ingeniero Alberto López Antoyo, que es un experto en este tema. De muchísimos años y con Doris Arenas. Justamente en el propósito, que tú lo has expresado varias veces, lo hemos platicado fuera del aire, lo hemos platicado yo creo aquí también la vez pasada que viniste, cómo es necesario muchas veces comunicarse, conectarse con la sociedad civil y entender la trascendencia y el impacto que tiene esta actividad en prácticamente el resto de las actividades, ¿no? Claro que sí, es que mira, la minería es la base de todas las industrias, es quien provee la materia prima, pero como nosotros nos alejamos de la ciudad, porque nuestras operaciones están fuera, pues mucha gente no nos ve y piensa o le llegan las noticias de las cosas negativas, pero pues tenemos muchísimas cosas positivas y necesitamos sociabilizar, comunicárselo a la gente para que la gente se dé cuenta. O sea, una humanidad, una sociedad sin minería no puede existir. Sí, bueno, simplemente aquí estamos usando micrófonos, estamos usando todos los aparatos que están de aquel lado de la cabina, las computadoras, las consolas y demás. Estamos con teléfonos celulares aquí. En fin, todo es minería, ¿no? Todo es minería. Es que definitivamente todo es minería. Bien, y esa parte yo creo que sí habrá que socializarla mejor. Ahora, ¿en qué momento, Ramón, decidieron o se dieron cuenta que por ahí había que enfocar este seminario? Ya venía, ya viene trabajándose desde hace dos años el primer seminario minero y cuando empezamos con la preparación de este segundo dijimos, bueno, ¿cuál es la temática? Dijimos, hay que hablar, pero no nosotros, que hablen los demás. Que hablen los demás, invitamos a Cámara de la Construcción, Cana Sintra, comunicadores y es el rumbo que queremos agarrar. Ya no hablar nosotros, pero gente que está muy relacionada a nuestra industria, que hable y que les explique a la sociedad no minera lo importante que es esto. Bien, ahora, ¿la gente que esté ahí participando, el público, también les va a poder hablar a ustedes? Por supuesto, por supuesto. Vamos a tener parlamento abierto, micrófonos para cualquier duda. Ahí se los podemos, es el mejor momento. Ahí nos van a tener enfrente los mineros y pues no queremos que nomás nos vayan y nos escuchen. Queremos que nos cuestionen, que nos pregunten, que tener una retroalimentación y un aprendizaje. Bien, una de las cosas que están ahí, que han estado desde hace mucho tiempo, es, a ver, la minería afecta los entornos ecológicos, el medio ambiente donde se desarrolla. Esa es, digamos, una de las narrativas más comunes. Y es verdad, es verdad, no hay ninguna industria que no afecte el lugar donde tiene una operación. Pero la minería remedia. O sea, somos la industria que más remedia. Si a nosotros tenemos una regla de, por un árbol que afectamos, ponemos 10. O sea, no hay ninguna industria que no se vea sujeta a accidentes, que no se vea sujeta a afectación ambiental, a consumo de agua. Pero tenemos los números estadísticos de que somos de las industrias más seguras, somos de las industrias que más remediación ambiental tenemos, que más aprovechamiento de agua tenemos, y poco uso y aprovechamiento. Pero también somos de las únicas industrias que damos un retorno a la comunidad donde operamos. Siempre donde hay una operación minera está comprobado por los números de Coneval, mejora la salud, la pobreza, la educación y la infraestructura. Ya está comprobadísimo. En los 26 municipios mineros de Sonora, en los últimos 10 años, han avanzado en todos estos aspectos porque tienen una operación minera en casa. Bien. Ahí está nada más una entradita para lo que va a ser este segundo foro, el futuro de la minería mexicana. Entonces, va a ser el próximo viernes, 19 de mayo, a partir de las 9 de la mañana. Sí. Expoforum, Salón Beneto, los esperamos ahí. Bien. Hay que inscribirse para poder entrar. ¿Cómo le hacen? Bueno, ¿entran a la página? Entran a nuestras redes sociales. Ahí está el formato de inscripción. Es completamente gratuito. Es importante. Ahí no se cobra por entrar. Pueden ir. Es gratuito. Lo único que sí necesitamos es el requisito de la inscripción por el cupo limitado que vamos a tener. Bien. Me imagino que habrá también... Yo espero que... Supongo que habrá ahí estudiantes, universitarios... Estudiantes, maestros, a los rectores de todas las universidades, autoridades, políticos, cámaras... Legisladores. Legisladores. Todos están invitados. Todos están invitados. Sí, porque de repente, pues bueno, también muchos diputados sueltan hablando. Sí. Y queremos que nos escuchen y nos cuestionen. Es muy importante. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. O sea, vayan y lleven preguntas. Lleven preguntas. Ahí estamos. Bien. Pues yo te agradezco mucho, ingeniero, que hayas podido venir a platicar. Y el próximo viernes, con el favor de Dios, ahí nos vamos a saludar. Ahí te esperamos y va a ser un gusto tenerte participando en nuestro gran evento. Te agradezco mucho la invitación, a todos ustedes que me invitaron. Y ahí vamos a estar. Y vamos a estar recordándole también a la audiencia de este espacio a medida que se vaya acercando este seminario. Que te vaya muy bien. Gracias, Sergio. Hasta luego. Este es el ingeniero Ramón Luna Espinosa. Es el presidente de la Asociación de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Distrito Sonora.